Vente Para otro mundo Se va a ficar querendo más 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 A ver como baila la gente Entre el humo y el agua quiente Fíjame como se siente Caliente Caliente A ver como baila la gente Entre el humo y el agua quiente Fíjame como se siente Caliente Caliente A festa nunca termina Meu jeito te alucina A bola y você perde más Te muestro como é que se faz Toda la noche Quiero besar su boca Déjame dejar loca Porque yo quiero mucho más Toda la noche Quiero besar su boca Déjame dejar loca Porque yo quiero mucho más A ver como baila la gente Entre el humo y el agua quiente Fíjame como se siente Caliente Caliente A ver como baila la gente Entre el humo y el agua quiente Fíjame como se siente Caliente 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 Escucha bien lo que te digo Los testes nunca terminan Me oye, te oye, te oye, te oye, te oye, te oye Todo lo que hace bello y más Si muestro como hay que cifrar Todas las noches Quiero besar su boca Déjame dejar loca Porque yo quiero mucho más A ver cómo baila la gente Entre el humo y el aguardiente Y díganme cómo se siente Caliente, caliente A ver cómo baila la gente Entre el humo y el aguardiente Y díganme cómo se siente Caliente, caliente A ver cómo baila la gente Entre el humo y el aguardiente Y díganme cómo se siente Caliente, caliente A ver cómo baila la gente Entre el humo y el aguardiente Y díganme cómo se siente Caliente, caliente ¡Lali! Pablo Es mi música